¡Ey! ¡Vengan! La gente es capaz de cualquier cosa con tal de probar el nuevo Tiffany's con cubierta de caramelo y claro. ¿Quién puede resistir ese delicioso maní bañado en rico chocolate y ahora cubierto por exquisito caramelo y en un montón de irresistibles colores? Nuevo Tiffany's con cubierta de caramelo. Para probarlo, la gente es capaz de cualquier cosa. Amigo Agua, a los cuatro meses le dio su primer cereal, Nestum. Hoy tenemos cuatro nutritivas variedades, Nestum, arroz, maíz, tres cereales y miel. Nestum es el primer cereal del bebé porque contiene vitaminas, minerales y energía para complementar su alimentación láctea. Se prepara directamente sobre la leche, no necesita cocción y es instantáneo. Nestum, el primer cereal del bebé, es de Nestlé. Este domingo en el Mundo del Profesor Rosa visitaremos los glaciares. El cielo enferma a Guruguru y debe ser atendido por un doctor muy especial. Guruguru vuela muy alto y hace gimnasia aeróbica. Un año escolar que termina con exámenes de química, castellano, dibujo y música, además del humor. A todos para hablar, cocos, cagacubos, cagacubos, cagacubos. Este domingo en el Mundo del Profesor Rosa en Canal 13. Millones de mujeres en el mundo ya han comprobado la efectividad y ventaja de Epileidi. Su exclusivo sistema de espiral es el único que extrae el vello de raíz en forma rápida, limpia y eficaz, debilitándolo y retrasando su crecimiento. Para esta temporada de verano, piensa en Epileidi, el único sistema de depilación de efectividad comprobada que ahora, además de su modelo classic, presenta el modelo Epileidi Ultra, sin cable, con batería recargable y tres velocidades. Epileidi, la depilación ideal para la mujer de hoy. Epileidi, efectividad comprobada. Supertiendas ABC Supertiendas ABC lo invita a la gran fiesta de precios regalados. Televisor color Samsung, 14 pulgadas, 59.890 pesos. Videograbador Kyoto, 86.280 pesos. Televisor color Crown, 14 pulgadas. Control remoto, 72.360 pesos. Esta Navidad, vívala en colores, aprovechando los precios regalados de Supertiendas ABC. Teleconomía Aproveche los precios regalados con el crédito ABC, sin pie y sin aval. Cerca de ti, algo nuevo bajo el sol Algo nuevo, el verano y mucho sol Algo nuevo bajo el sol Del verano que fuimos tan felices Solo sabemos Ahora, los chocolates Nestlé Te regalan un fabuloso convertible por semana Sí, un fantástico Peugeot 205 convertible Envía un envase de chocolate Nestlé Prestigio o Choquito Al clasificador 60 Santiago O depósitalos en los buzones de chocolates Nestlé Y participarás en fabulosos sorteos De un convertible a la semana Mientras más envases en 10, tienes más posibilidades de ganar Como Claudia Coronado a Soccer Que ya ganó su convertible de esta fabulosa promoción de los chocolates Nestlé Sigue participando Uno de estos convertibles Puede ser tuyo Nestlé hace el mejor chocolate Todo iba bien en la vida de Roger Hasta que una antipática damita decidió apoderarse de un nuevo cuerpo ¿Qué le hace pensar que pueda hacer eso? Todo el dinero que tengo Y para su desgracia, el elegido fue él Ni siquiera puedo morir bien Vaya dilema Este es mi cuerpo y no voy a compartirlo con nadie Se da una desilusión para mí Ahí está la hija de Fred ¡Yo, Juteri! Yo basta No soy yo, es Edwina Su alma está dentro de mí Sí, claro Échame la culpa de todo Sí, pero está hablando con una graciosa voz ¿Has oído a su secretaria? ¡Mentiroso! ¿Cómo se atiende? ¡Edwina! ¡Edwina! No sé por qué usted está tan molesto con toda esta situación Porque quiero mi propio cuerpo Podrán compartirlo sin volverse locos mutuamente Solo tienen una cosa en común Su cuerpo Steve Martin y Lily Tomlin en Mi Otra Mitad Este domingo a las nueve y media en Canal 13 ¡Gracias! 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 Ahora, por la compra de cualquier modelo Philly Shave Exija un dormilón G-Smart Y regálelo Porque para esta Navidad Philly Shave también regala ternura ¡Gracias! 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 Y ya si se leется ¡Gracias! 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 Duérmete niños fieles ¡Alurú! ¡Alurú! Duérmete niños fieles Llorado ¿A Doña María? Deje acercarme un poquito, señora Doña María Deje acercarme un poquito, sin despertar al niño Déjale sus pies de piso, arruz, arruz Duérmete niño Jesús, arruz, arruz Duérmete niño Jesús Este fue un saludo de Navidad de Universidad Católica de Chile Televisión y Productos Menem Ustedes lo hicieron su favorito Y ahora ha vuelto para defender la tierra de las malignas fuerzas que la acechan Este lunes a las 4 de la tarde vuelve todo el poder de Robotech en Canal 13 Vamos a encontrarnos, tú pronto llegarás Siento en el aire, cariño de amistad Estamos esperando en tu casa y tu lugar Para los amigos, más y mejores frecuencias en toda nuestra ruta nacional Land Chile, una buena razón para ser los mejores ¿Cómo se pone free cuando usted no la compra? ¿Cómo se pone free cuando usted sí la compra? Para hablar de papel higiénico, noble 100% chileno No necesito luz Porque noble es el único papel higiénico de los económicos que tiene el color que más me gusta Blanco, que me ilumina Nuevo papel higiénico, noble El blanco de los económicos Chuyo, 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 chuyoQui Chuyo, 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 chuyo Y ahora ha llevado el alcoholista en los alcoholistas En tu boca los disfrutas y se van sin dejar huellas Chuby, Chuby, cambia el mundo y colores, lo hace entretenido Chuby, Chuby, Chuby le puso color al chocolate Todos los éxitos del momento, véanlos este domingo en más música Lo mejor de lo mejor está en más música este domingo Como siempre los esperamos aquí este domingo Chuby, Chuby Philips, alta tecnología para vivir mejor Locura y diversión fuera de control Pantallas Ray Filter, la protección de este verano Protégete a la moda con color Pantallas Ray Filter, alegría de verano Ray Filter, un bronceado sin riesgos Pejito Pascuero, te voy a mandar esta carta con mi papá Te pido que me traigas los regalos porque ya me porto bien Papito Papito, mira, esta es para ti Ahora no, estoy atrasado, esta noche ya Te puedo ayudar No, gracias, ya está lista Bueno Hijito Pascuero Tú siempre me oyes y quiero que me traigas una muñeca grande También quiero que le traigas algo a mi mamá Pero lo que más, más quiero es a mi papá Papito Nada mejor que dar algo de sí mismo en Navidad Un mensaje de Village En esta Navidad, regale amor Venga a Village Recuerde, cuando quiera de verdad, dígaselo con Village En esta Navidad, regale amor Bienvenidos al Centro de Chocolate Viaja al Centro de Chocolate con Taffy y el nuevo Taffy Menta Se deshacen, no duran, o son difíciles de tomar Pero ahora Nuevo Moncler es el jabón que dura y dura, da más frescura Nuevo Moncler es el jabón que dura y dura, da más frescura Nuevo Moncler, el jabón que dura más por lo concentrado de sus finos ingredientes Tiene cómoda forma anatómica y deja una nueva sensación de frescura Nuevo Moncler, ay cómo dura y sí que dura, y dura, y dura, da más frescura Nuevo Moncler, en cuatro refrescantes fragancias Este domingo a las siete de la tarde Todo el encanto y la belleza del Gym Jazz al aire libre La emoción de un nuevo y espectacular deporte aéreo Los ultralivianos y sus fanáticos en Chile Y las aspiraciones de una nueva esperanza del tenis chileno Este domingo a las siete de la tarde en Deporte Color Desde el corazón de Kodak nacen criaturas llenas de color Son los Color Kings de Kodak Busca los sellos de los productos Kodak en promoción Junta 10 puntos más 1500 pesos y canjea tu Color King Son lindos, tiernos y suaves Son para quererlos Coleccionalos Color Kings de Kodak Pascua feliz para todos Pascua feliz para todos En todas las tierras de jala de la Pascua feliz para todos Para una Pascua feliz Pascua feliz para todos Una gran noticia para su salud bucal Mentadence está certificada por el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile Prefiera Mentadence La pasta dental más usada por los dentistas La pasta dental más usada por las tres No meat es la 그런데 ¿Qué cosa se puede hacer para la Pascua Kim No nos va a ir a la Pascua com 여러� vulnerability No sacamos nuestra paz El t cajam sost期 O quale la Pascua我們 No más vean Es para la Pascua No vamos a la Pascua